Hola, ¿qué tal amigos? A Huilda Cuello con un avance informativo desde la redacción del periódico El Día. Mujeres, la presa fácil a ojos de limpia vidrios. Expertos en seguridad sugieren que sea válido reportar la presencia de estos jóvenes llamando al 911. El ex procurador Yanalain Rodríguez, principal acusado del entramado de corrupción del caso Medusa, sufre de altritis reumatoide, razón por la que pidió a través de sus abogados que le sean retirados los grilletes impuestos tras revocarle la prisión. Varios senadores cuestionaron ayer las ejecutorias de la Cámara de Cuentas a raíz de las diferencias internas entre sus miembros, afirmando que los mismos deberían ponerse de acuerdo a los fines de salvar al menos los dos últimos años de gestión. Amnistía descubre espía Nanuria Piera. El país se suma a la lista de naciones en las que ha sido utilizado el software Pegasus como lo son México y El Salvador. Amplíe estas y otras informaciones en nuestra página web y en nuestras redes sociales.